Es el sentimiento de Cayetano en el tercer aniversario de la muerte de la duquesa de Alba. Pero no todo fue emoción. ¿Qué hijos faltaron al homenaje? ¿Cuál de ellos no ha puesto ni un euro en el monumento de Doña Cayetana? Hoy se lo desvelamos. La hermana del rey invitó a Doña Leticia al rastrillo benéfico, pero quien ha estado es Doña Sofía, la reina más cercana que nunca se salta al protocolo. ¿Quieren saber el motivo? María José Campanario demuestra que está totalmente recuperada y toma una decisión muy importante para ella. ¿Qué ha hecho María José ahora? Manuel Lombo presenta su nuevo disco y se convierte en bambino, artista al que dedica su nuevo trabajo. Hoy en Vallatela, en directo con Manuel Lombo. Vallatela. Muy buenas tardes Andalucía. La reina emérita no falla. Doña Sofía sigue fiel a su cita y un año más ha acudido al rastrillo de Nuevo Futuro, el que organiza su cuñada, la Infanta Pilar. Y allí la hemos visto, entre Belénes y Tupperware. Nos ha hecho mucha gracia este titular porque es que es en realidad como hemos visto a Doña Sofía. Bueno, entre Belénes, Tupperware y otros muchos más artículos porque en este rastrillo hay de todo. Y eso es lo que ha hecho Doña Sofía, comprar de todo. Pero ¿el qué exactamente? Vamos a verlo. Pues seguramente vendrá Doña Sofía. Seguramente. Ya lo anunciaba la Infanta Doña Pilar y no se equivocó. La reina emérita acude fiel a su cita con el rastrillo de Nuevo Futuro, al que no falta cada año. Una ocasión perfecta para ir adelantando los regalitos de Navidad. Las compras navideñas de Doña Sofía en el rastrillo. A su llegada, Doña Sofía fue recibida por su cuñada, Doña Pilar. Para una ocasión tan solidaria, la reina elige un discreto conjunto de chaqueta de cuadros escoceses, pantalón en tono verdoso y un vistoso pañuelo color morado con un gran broche. Y no llega con las manos vacías. Doña Sofía nos asombra portando un bonito ramo de rosas como obsequio. El rastrillo se convirtió en una improvisada reunión de cuñadas, porque además de Doña Pilar, también estaba presente la Infanta Margarita, feliz de convertirse pronto en abuela, tras conocerse recientemente el embarazo de su hija María Zurita, quien tampoco faltó al rastrillo y aprovechó para pasar tiempo con su tía Sofía. Y tras recorrer el pabellón de cristal de la Casa de Campo en Madrid, donde está instalado el rastrillo, la reina emérita se detiene en cada puesto y ya de paso compra algunos detalles, seguramente pensando en sus nietos a los que adora. Solo hay que ver lo que adquirió, bufandas, cinturones, lápices, adornos de Navidad. Una verdadera reina maga para sus nietos más pequeños. Como ya ven, Doña Sofía acude sin la compañía de Don Juan Carlos. Ambos viven su jubilación a su aire y la reina no para quieta. Jubilada, me lo paso pipa. Siempre tan cercana, Doña Sofía se salta el protocolo para saludar a los asistentes que se paran con ella, haciéndose fotos y manteniendo conversaciones. Así es Doña Sofía, todo un ejemplo de sencillez y solidaridad. Y hace una cosa, que lo que ha dicho la reina lleva toda la ración, porque jubilación viene de júbilo, de alegría y así es como está la reina. Alegría, alegría, contentos estamos hoy. Muchas felicidades, Sergio. Sí, ¿por qué? ¿Hoy por qué? Porque es el día mundial de la televisión. Es una maravillosa profesión que tenemos, la felicidad, la alegría, la satisfacción y el orgullo de poder trabajar en ella. Bueno, felicidades no solo a los que trabajamos aquí, a los que están con todos los medios técnicos. A ustedes que están ahí viéndonos todos los días. Eso es, que son la energía de la tele, a cualquier persona que trabaje en televisión, incluso a nuestra compañera que nos ayuda a que esto esté limpio, a todo el mundo. Felicidades. Bueno, y vamos a seguir haciendo televisión, ¿no? ¿De qué veníamos a hablar? De lo que pasó ayer en Sevilla, monumento a la duquesa de Alba. ¿Cómo fue? Cuéntame. Bueno, ayer fue la misa funeral por el tercer aniversario del fallecimiento de la duquesa de Alba y la hermandad de los gitanos había decidido darle un homenaje, un homenaje inaugurando un monumento funerario dedicado a la duquesa. Un monumento que era idea de todos los amigos de Cayetana, de todos sus admiradores, de sus hermanos, de los gitanos y de su hijo Cayetano, pero hay polémica. Uy, sí. Bueno, primero vamos a ver qué tal fue el homenaje y después seguimos hablando. Hoy se cumplen tres años de la muerte de la duquesa de Alba y Sevilla sigue recordándola como el primer día. Por eso la hermandad del Cristo de los gitanos inaugura un monumento funerario en honor a su memoria. Bueno, Cayetano, hoy es un día muy especial, entiendo, para la familia. Pues sí, muy especial. Para mí, por lo menos, la verdad, porque, no sé, es como el último gran compromiso que yo tenía con mi madre, donde ella ha querido estar enterrada, en el templo que fue la obra de su vida, que ha quedado como obra de su vida, pues que esté representada como ella merece y como ella sentía por Sevilla. Me decía esta mañana el hermano mayor que ha sido la mejor relaciones públicas de esta hermandad. Bueno, sin ninguna duda. La mejor mecenas, la mejor relaciones públicas, la mejor embajadora de esta hermandad de Sevilla. Me hacía recientemente en una entrevista que era una mujer con carácter, que nadie le tosía. Pues sí, tenía un carácter de emperatriz, sí, la verdad es que tenía una personalidad absolutamente singular. ¿Te parece que con los años ya conseguiste como reconciliarte un poco con ella? Bueno, sí, fue el único. Yo tenía un carácter, tengo un carácter muy parecido al de ella y entonces tampoco entendía muchas cosas de joven y de adolescente y tampoco tenía mucha explicación. Y luego con los años, pues ya, ella valoró mucho el irme a ver la Olimpíada de Barcelona y el pensar cómo había llegado yo allí, sin ninguna ayuda. Y a partir de ahí, pues todo cambió. Y luego, pues la verdad, en los últimos diez años sobre todo tuvimos una relación impresionante. Solo faltaba darla esta recompensa justa, que es lo que merece que la gente que venga a ver aquí su nicho de su tumba, pues vea lo que ella sentía por Sevilla, que está plasmado, como no hubiera plasmado nadie en el mundo, su sentimiento por esta ciudad. Muy emocionado Cayetano, pero este homenaje tuvo otra cara, digamos. Hubo también ausencias, no estuvieron tres de los seis hijos de la duquesa de Alba, ni Eugenia, ni Alfonso, ni Jacobo. Pero ojo que con este último también hay otra polémica. Aquí lo leemos. Su hijo, Jacobo, no ha puesto un duro. Bueno, pero eso, Jacobo, Reyes, irrumpo rápidamente para decirte que sabemos por qué Eugenia no estuvo. ¿Qué ha pasado? A ver. Bueno, pues Eugenia sí que ha colaborado con este monumento, porque en un principio dudaban mucho de que iban a recaudar los 112.000 euros que costó este monumento hecho en mármol en Almería. Y bueno, pues recurrieron a los hijos. Todos los hijos colaboraron. Eugenia, como insisto, estaba incluida en esa cuenta y ella aportó su dinero, pero no pudo acudir ayer al funeral, bueno, este funeral, a esta misa, recuerdo, porque estaba acompañando a su pareja, Narcís Rebollo, que como sabemos, es empresario musical, estaban en Estados Unidos en los Grammys y ya se encontraban allí. Les fue imposible llegar a tiempo a Sevilla, pero que ella, demente, estaba allí. De hecho, publicó una foto recordando a su madre. Jacobo es el que no, ¿eh? Vamos a ver la otra cara del homenaje. Quedan unidos dos nombres para la historia de España. Uno se llama Sevilla y el otro se llama El otro es Cayetano. El cariño hacia la duquesa de Alba ha quedado patente una vez más en la inauguración de una escultura junto a sus cenizas en la Hermandad de los Gitanos de Sevilla. Cayetano, el impulsor de este proyecto, no puede contener las lágrimas de emoción durante el acto. Pero hubo tres sonadas ausencias. Sus hijos, Alfonso, Jacobo y Eugenia. De hecho, según han publicado algunos medios, en el caso de Jacobo, ni siquiera ha hecho ningún tipo de aportación económica para la elaboración de la escultura. Polémica en el homenaje a la duquesa de Alba. Su hijo Jacobo no ha puesto un duro. Y su única hija, y la más pequeña de todos, le rindo homenaje a su madre a su manera, colgando una foto de las dos juntas en las redes sociales. Tres años ya que te fuiste, pero seguimos juntas. Los Alba no estaban solos en un día tan especial para la duquesa. Junto a ellos, muchos amigos, incluso personal del Palacio de Dueña. Han colaborado todos, la verdad es que sí. El hermano mayor, y por un lado el hermano mayor y yo le acompañaba, bueno, entidades, también han colaborado. Gente, pues, vamos, muy humilde, cada una da lo que ha podido. Y bueno, pues hoy verlo ahí puesto, pues me emociona muchísimo. Bueno, porque esa escultura le hubiera encantado a ella. Parece que ella lo ha dibujado, porque es que tiene todo lo que a ella le guste. Y se ha cumplido su sueño, así que nada. Ella quería Sevilla, está muerta y nada, y aquí está. Quien se acude y a quien vemos junto a los hijos de la duquesa es a su viudo, Alfonso Díez. ¡Muchas gracias! Esta escultura es un lazo más que hace indestructible la eterna historia de amor que une a Cayetana con la capital andaluza. Lucía Soler, cuéntame, por favor, ¿qué es lo que hoy nos gusta de las redes? Bueno, pues hoy tenemos a Kiko Rivera. ¡Ay, otra vez! Porque, sí, Kiko Rivera, que había cambiado de imagen, pero es que mucha atención, Reyes, porque vuelve a cambiar. Él ya había cambiado, él ha adelgazado muchísimo. Sí, 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 desde que tuvo esa intervención, exactamente. Bueno, también hemos visto que su imagen la está cuidando mucho, que es muy presumido. Con el secador lo vimos el otro día, muy gracioso. Pero te voy a avanzar una cosa. El cambio que se ha hecho ahora dice que es algo que tenía antes y que ahora no, y ha recuperado. Anda. ¿Qué será? A mí lo que me puede a lo mejor interesar más es la reacción de su hermano Cayetano. Bueno, bueno, exactamente. Cuando él ha compartido con todo el mundo este cambio de imagen en sus redes sociales, su hermano Cayetano, ¿cómo le ha contestado? Así. No sabemos si es porque está asombrado o porque no da crédito. Vamos a verlo. Quico Rivera se ha propuesto cambiar de imagen y vaya si lo está consiguiendo. Tanto que él no puede parar de bailar y bailar. Tras someterse a una operación de estómago, ha perdido tantos kilos que ya hemos perdido la cuenta. Y como una imagen vale más que mil palabras, él nos lo demuestra con este antes y ahora. Sube la temperatura. Un bulebo con sabes más. Atrás queda ya su imagen con barba descuidada. Como todo cantante de reggaetón, Kiko cuida su imagen al milímetro. Barba perfectamente afeitada, más de un modelito para su videoclip. Si ya le avisábamos que es mucho más presumido de lo que creía. Pero mucha atención, porque cuando pensábamos que su cambio ya había acabado, va él y nos anuncia... Me va a enseñar un pequeño cambio de imagen que voy a hacer, que hace tiempo que me lo quité y hoy me lo voy a volver a poner. Hoy, en Me Gusta de las Redes, el nuevo cambio de Kiko Rivera. Me gusta de las redes, me gustas tú. Me gusta de las redes, me gustas tú. Que no me daba cuenta. Hace tiempo que me lo quité y hoy me lo voy a volver a poner. Ay, ¿qué puede ser? Si tiramos de archivo algo que antes lucía y ya no, es el pelo. ¿Será que el hijo de la pantoja está pensando en hacerse un implante de pelo? ¿O será que sacará de la funda sus gafas que le aportan un look intelectual? Si tanta intriga les está sacando ya de sus casillas... No se preocupen, porque él mismo nos saca de dudas. Bueno, aquí tenéis el cambio. Hacía tiempo ya que me lo quité y hoy... Me lo he modernizado. ¿Qué os parece? ¡Ay! Me modernizado. Pero ojo, que ahí no quedan los cambios del DJ. ¡Vame, venga! Nuevo tatú, hoy también, para cosa de estreno. Con la expresión true love, para que nos entendamos, amor verdadero, Kiko pone la guinda a este cambio de imagen. Y de paso, ¿se tratará de un mensaje para callar todo tipo de rumores de infidelidad que le acechaban? Bueno, estamos en vilo, llevamos en vilo todo el programa. ¿Por qué? Porque Elena Berberana nos ha prometido que va a estar con Manuel Lombo en directo. Elena, dinos que ya estás con él, por favor. Pues sí, aquí estoy esperándolo, porque Manuel está subiendo ahora mismo a lo más alto de la cima. Pero bueno, tú tienes que estar ya acostumbrado, ¿no? Estás en lo más alto, Manuel. Bueno, la forma por lo menos la mantenemos. Bueno, ha venido hasta Málaga, si te parece. Vamos a ir paseando por todo el mirador para presentar tu último disco, Lombo por Bambín. Exacto, estamos de promoción con un disco que está recién salido a la venta hace escasamente unos 10 días. y con el que nos estamos llevando, sinceramente, gracias al público, muchas satisfacciones. Y además ese público que te está siguiendo a través de la página web también, porque habéis introducido una innovación a la hora de firmar discos, Manuel. Sí, bueno, hemos tenido la iniciativa a través de la web, como bien decía, www.manuellombo.com, que la gente adquiera el disco de forma cómoda. O sea, tú haces un clic y en tres minutos solicitas el disco firmado y te llega a tu casa en menos de 48 horas. Como desgraciadamente están desapareciendo las tiendas de música, es una forma de que este disco, que este Lombo por Bambino, llegue a todos los puntos de España e incluso al extranjero. Entonces, bueno, estamos teniendo mucha aceptación, estamos muy contentos y, bueno, firmando muchos discos. Y además, bueno, a mí me parece eso muy moderno, como tú, porque, bueno, Reyes, mira qué look nos lleva Manuel, que además él también es famoso por su estilismo. A ti te encanta la moda, esto es cosa tuya, Manuel. Bueno, es cosa mía y además tengo que decir que no invierto costes elevados en ropa. Eso sí, compro muchas porque es como mi pequeño gran vicio, pero bueno, me gusta vestir de firmas que no son para nada caras y creo que combinando bien pues pues da un resultado bueno. Bueno, yo te voy a preguntar porque tu flequillo así como lo llevas también se parece un poco a como yo lo llevo. ¿Cuál es tu secreto para que se mantenga? Pues soy un desastre porque a pesar de que todo el mundo dice, guau, qué pelazo, no sé cuánto. Mira, si no hay champú, de repente me echo gel, no me cuido nada. Hoy estaba también haciendo un promo en otro medio y de repente un pelo digo, dame una tijera. La chica del maquillaje estaba horrorizada, me cortó un trozo de pelo. Sí, soy muy sobre la marcha. Bueno, y sobre la marcha te parece que nos adelantes un poco de ese disco un poquito aquí en Málaga. ¿Te inspira este paisaje, Manuel? Oye, pues mira, yo creo que sí, que además tenemos aquí unas vistas de Málaga. Un flamenco además, así muy blanco y con la catedral. Sí. Unas vistas, ¿te parece? Me parece. Pues venga, pues vamos allá, Reyes. Un adelanto en primicia de este disco Lombo por Bambino. Y que terciopelo negro te amorena Ese perfil de tus ojos de buen trigo Que azul de vena, oh mapa te condena Al latigo de miel de mi castigo Y por qué me causaste tanta pena Si sabes, ay amor, tú bien lo sabes Que yo soy tu amigo, tu amigo, tu amigo ¡Olé! ¡Olé! ¡Maravilloso! Y yo soy yo tu amiga, bravo y olé Manuel Lombo, un artistazo. Un besazo a Andalucina desde Málaga. Muchas gracias, Manuel. Gracias, Elena. Nuestra compañera que se ha quedado con los colores puestos Y es que no es para menos porque menudo artista que tenemos ahí Con unas vistas maravillosas de Málaga. Bueno, nosotros seguimos adelante para contarles que Canal Sur Cada vez está más comprometido. Su director general, director general de la cadena, Joaquín Durán Ha firmado un pacto contra el antigitanismo Pero el que tiene de verdad todos los detalles Es nuestro compañero Nacho. Canal Sur lucha contra el racismo, por eso hoy se firma un pacto contra el antigitanismo Hoy su director, Joaquín Durán, nos cuenta en qué consiste Joaquín, como siempre, Canal Sur poniendo su grano de amera en el tema del racismo Este es el pacto que acabamos de firmar en el día de hoy Un pacto contra el antigitanismo, que tiene su protocolo de actuación Como se verá, es una cosa verdaderamente estudiada y, en fin, bien hecha Y se trata de que nosotros, desde Canal Sur, ayudemos, por un lado A divulgar la verdadera identidad, la naturaleza, la actividad y la problemática de la raza gitana Decía antes, Beatriz Carrillo, que el antigitanismo estaba palpable todavía la sociedad Probablemente, ellos lo sienten más que nosotros, claro Pero es evidente que el antigitanismo está todavía palpable Uno de chicos recuerda cómo se trataba a los gitanos en su pueblo cuando era pequeño Y la verdad es que era muy lamentable, ¿no? Y probablemente, después de la crisis, pues también se haya levantado un poco El nivel del antigitanismo en España y, en concreto, en Andalucía Sí, pero además los mayores de comunicación tenemos una responsabilidad en ese tema también Nuestros mensajes no son inocuos, nuestros mensajes calan en la ciudadanía Y, por lo tanto, no es lo mismo que la ciudadanía reciba un mensaje en este sentido De respeto a la diversidad cultural, identitaria, lingüística, etc., etc. Que reciba el mensaje contrario Por lo tanto, responsabilidad y además responsabilidad alta e importante María José Campanario demuestra que está totalmente recuperada Y toma una decisión muy importante para ella ¿Qué ha hecho María José ahora? Volvemos en un minuto Para hablarles de María José Campanario Que nos sigue trayendo buenas noticias Después de, como la hemos visto, este verano Tiene nuevas ilusiones, tiene nuevos proyectos Poco a poco va volviendo a la normalidad Pero lo de la vuelta al trabajo, si ustedes me lo permiten Tendríamos que ponerlo entre comillas ¿Que por qué? Aquí tienen la explicación Después de la tormenta, llega la calma A la vida de María José Campanario Pero no de forma continuada Al menos eso es lo que cuenta la prensa Al parecer, la esposa de Jesulín Dubrique Habría vuelto a su clínica dental Pero solo y exclusivamente Para realizar algún trabajo puntual Puesto que su regreso a la vida laboral Estaría prevista para primeros de año Hola Diego Nada, decirte que nos alegramos mucho Porque han dicho que María José Ya está totalmente recuperada Que incluso ha vuelto al trabajo Lo está haciendo de manera paulatina Aunque su hermano no confirma Ni desmiente la noticia Lo que sí sabemos es que la Campanario No pierde el tiempo Dicen que le ha vuelto a picar el gusanillo De los estudios Y que se está planteando Hacer un máster de estética dental Dicen que se plantea hacer un Un máster de estética dental Todas estas novedades No son más que pruebas evidentes De que la salud de María José Campanario Le ha dado una tregua Ya la vimos así de recuperada Y sonriente En su última aparición pública A finales del mes de octubre Si en esas imágenes Nos sorprendía por su buen aspecto Señal de una recuperación favorable Hoy nos deja a todos Con la boca abierta Atención La espectacular foto de perfil De María José Campanario La mujer del torero Estrena foto en una conocida red social Y lo hace de esta guisa Volviendo a ser más campanario que nunca Con su característica Melena Castaña al viento Perfectamente maquillada Y con este modelito Que deja ver una figura Mucho más estilizada A la de este verano Visto lo visto María José No ha podido esperar A las campanadas Para estrenar Nuevas ilusiones Y nueva vida Última hora Última hora Última hora con gracias Juana cuéntame que nos traes Madre mía Es que la noticia de última hora hoy Madre mía A ver Nos hemos enterado Que Soraya La cantante Sí No solo es cantante Vamos a ver el titular No, no, no La reacción de Soraya Arnelas Al conocer su posible candidatura A los Goya A ver, espérate Que esta mujer es actriz también Sí, es actriz Ha hecho una película Que se llama La bola dorada Y está nominada A actriz revelación Y así lo hacía conocer ella En sus redes sociales Dice Estar propuesta Para los Goya 2018 Como actriz revelación Con la película La bola dorada Es un motivo de celebración Estar ahí Ya es un premio Y aquí la tenemos El cartel de la película Y Soraya Aquí está Soraya Pero no sabíamos Estas pancetas De nuestra cantante Bueno, pues Soraya Enhorabuena Enhorabuena Ya veremos lo que pasa Eso es Bueno, ya veremos lo que pasa Y qué es lo que pasará esta noche Tú sabes que a las 10 y media Claro, no me lo pierdo Original y Copla Que está dedicado Hoy Con Jaime Cantizano Al Príncipe Gitano Y Carmen Sevilla Y a Carmen Sevilla No se lo pueden perder Después de Vállate la noche Porque Vállate la noche También hay que verlo Y también quiero que veas El desfile De esta marca de ropa interior Tan famosa Que ha sido en China Que maravilla Bueno, y que tenemos además A una modelo española Por primera vez Con las alitas puestas Convertida en ángel La acompañamos De la música de Pasión Vega A 40 kilates Que ría nuevo single Te diría que pierdo las ganas de odiar Si acomodo mis pasos a tu caminar Y que el mundo contigo Y que el mundo contigo se ve Menos enfermo Que la primavera Ha llegado este mes de febrero Y que quiero que quieras querer Que va a ser Que se ha puesto de moda el amor Otra vez Pues así terminamos por ahora Porque a las 9 y media Tenemos nueva cita Con Vaya Tela Noche Me voy ya al plató de la tarde Aquí ahora Juan y medio Y Eva Ruiz están ya listos Para amenizarnos Lo que queda de tarde Chicos Chicos Oye, os estoy viendo fatal Hola Y es que No funciona la cámara Si, es que estoy tratando de sintocinar No funciona la cámara Es que sintocino Sintocino bumal Pero no tiene sintocino No tengo Bueno Reyes Lo que no tiene es antena me parece No Si, creo que la antena Es un poquito antigua No Juan No, no es antigua Está entre barbacoa y antena A ver Bueno Espera Reyes Te veo regular Si, pues yo no sabe ni como te veo Voy a intentar arreglar esto Arreglalo Porque si no vaya tarde Que le voy a dar a nuestra audiencia Mira, da un poco ¡Ay! La tecnología Y tú aquí buscando antena Adiós, sí, gracias Es que no sé